¡Suscríbete al canal! 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 social, ¿no? Usted dice que trabaja con las comunidades más vulnerables. ¿Qué ha hecho? Cuéntenos un poquito de esto. Le cuento, hace unos dos años, venimos trabajando fuertemente. Vamos a los barrios y miramos que familia tiene bajos recursos y me acuerdo muy bien de unos viejitos de bosques de Maracaibo, se llaman Nelson y Mario Eugenia. Ellos no tenían cómo pagar ni la luz ni el agua y ellos me pidieron a mí una colaboración y me dijeron, usted me puede colaborar con el recibo de la luz. Y yo le dije, si yo le pago el recibo de la luz hoy, dentro de un mes, ¿quién se lo va a pagar? No es mejor que nosotros de pronto le apoyemos a crear una semilla de un negocio pequeño y que ustedes mismos empiecen a trabajar y empiecen a pagar ustedes mismos la luz, el agua y ellos, y les colocamos un negocio de arepas. Y ellos ya venden las arepas y ellos mismos tienen su sustento diario. Extraordinario, aquí estamos viendo unas imágenes de las diferentes actividades incluso vamos a ver unos videos de las diferentes actividades que usted cumple. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se, de alguna manera, obtienen los recursos para esa serie de visitas, para esa serie de aportes? William, los aportes los hemos tenido en, hemos hecho basar. Hace poco, hace unos 15 días, dimos un premio de un viaje a Santa Marta para dos personas y fue verdaderamente un éxito total. También estoy, me estaba respaldando en este momento el que maneja Coca-Cola en el centro y sus alrededores. Cada que yo hago una reunión, un evento, él me da, me dona pues las gaseosas y muchas personas también que están conmigo que han creído en este proyecto, en este sueño y me están apoyando también. Por ejemplo, los del lago, hay unos vendedores del lago que ellos me dicen cuando tenga reunión ustedes nos dicen y nosotros le apoyamos con hamburguesas, con muchas, muchas, digamos, artículos que yo llegué a necesitar para la campaña. ¿Y ha buscado apoyo de su iglesia, de su comunidad religiosa? ¿Qué le han dicho? Muchos de ellos me quieren apoyar, saben el trabajo y también saben la parte social y también desde mi corazón siempre está ir a cualquier casa donde haya verdad, necesidad también espiritual y también económica. Nosotros somos esas personas que de verdad queremos, vemos la felicidad, nos alegramos cuando vemos un cambio en aquel que es drogadicto y ya deja de ser drogadicto, en aquel que era sicario y deja de ser sicario, también estamos impactando también en algunas partes, algunas iglesias pentecostales, algunos líderes que están con este proyecto. Muy bien, Mauricio, ojalá usted llegue al consejo del municipio de Tuluá porque se le ha reconocido precisamente ese trabajo que ha desarrollado en diferentes sectores para familias sin distinguir de ninguna clase. Hace ocho años se aspiró al consejo de Tuluá, obtuvo alrededor como 319 votos, algo así. ¿Por qué vuelve a presentarse ahora si en esa primera ocasión no alcanza ese propósito? Pues William, en ese tiempo era un novato en la política, un novato en cuanto al liderazgo. Hoy en día me estoy capacitando en el gobierno local en el Sena y ya esa pena, ese temor de hablar en público, de hablar a la gente, ya se perdió. Gracias al señor. ¿Se puede hacer política con las uñas literalmente, Mauricio? Mirá que en este momento, Marcela, sí puedo decir que sí se puede hacer política con las uñas. Y he visto verdaderamente el respaldo de la comunidad, el respaldo de los barrios donde he ido. Bueno, vamos entonces con nuestro primer campanazo de la noche que lo trae nuestro invitado, él es Carlos Mauricio Ramírez, quien está aspirando a llegar al Consejo del Municipio de Tula para transformarlo desde lo social y desde luego de lo religioso. Mauricio, ¿cuál es el campanazo que usted tiene para nuestros televidentes? Marcela y William, si ustedes me permiten, tengo tres campanazos. Primero, vamos con el primero. Se suene bien duro. Primer campanazo sobre la falsa humildad. Verdaderamente hasta se me corta la voz porque en la política hay la falsa humildad. Decimos amar a Tuluá cuando verdaderamente subimos de pronto desde un escritorio, tomamos decisiones, no tomamos las decisiones desde un barrio, desde una, de una, vendedores ambulantes, pero siempre los tomamos, las decisiones desde un bolsillo, desde un estrato cinco, estrato seis, pero no nos ponemos en los zapatos de aquellas personas que son estrato uno, dos, que no tienen los mismos recursos que las demás personas. ¿Falsa humildad de quién, Mauricio, por ejemplo? Falsa humildad se puede decir de muchos, de las personas que hoy en día prometen muchas clases de eventos que van a hacer, de soluciones, pero cuando llegan a un consejo, cuando llegan a una alcaldía, se olvidan de ese liderazgo que se asolió, que hubo lluvia, que quizás no almorzaron y se olvidan de esos líderes que verdaderamente necesitan de ese respaldo. Bueno, segundo campanazo para quién. Segundo campanazo a favor de la campana. Ah, muchas gracias. Ese campanazo lo quiero dar porque he estado haciendo el seguimiento a la campana y verdaderamente ustedes son neutrales y verdaderamente para ser periodistas se necesita ser neutral, no favoreciendo a uno o favoreciendo a otra clase de personas, sino que verdaderamente son neutrales, no hacen excepción de personas, son personas que trabajan en lo social, son personas que le dan la oportunidad al líder, hasta el líder que no tiene nada como el líder que lo tiene todo. Y es que realmente esa es nuestra razón de ser. ¿Y el tercer campanazo, Mauricio, para ir a comerciales? El tercer campanazo es a tránsito. He visto muchos grupos de WhatsApp donde verdaderamente dicen por tal calle o por tal carrera no anden porque por ahí están parando, por ahí están parando motos, los van a quebrantar, le van a quitar su motico, el seguro, el SOAD, la revisión técnico-mecánica. Hemos visto también allá en tránsito ese poco en motos que no han buscado una solución, de pronto tienen decretos para los impuestos, para el recibo predial, pero no tienen verdaderamente un decreto para poder sacar esas motos de allá y de pronto un proyecto donde se le pueda responder a la gente con ese seguro y esa revisión técnico-mecánica y que puedan pagar en el año cada mes 60 mil pesitos apoyando a esas personas verdaderamente estamos haciendo un verdadero impacto en la sociedad. Y este es uno de sus proyectos de bandera. Vamos entonces a una pausa para comerciales y ya regresamos con el precandidato al Consejo del Municipio de Tuluá, Carlos Mauricio Ramírez. Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 número 2660 Local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal y Saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sandwich y Postre Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en la carrera 27 número 3179 del Barrio Salesiano Centro WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María guión bajo repostería creativa y en Facebook Dulce guión bajo María guión bajo repostería guión bajo creativa Dulce María repostería creativa Estamos en la campana el programa de televisión que cada día enciende más televisores por algo será nos está acompañando Carlos Mauricio Ramírez aspirante al consejo de la Villa Césped sabemos que muchos muchos diríamos que casi todos los aspirantes al consejo aún no han tomado determinaciones no han adquirido su aval en ese sentido ¿cómo se encuentra usted? William en ese sentido desde el aval en este momento tanto como todos los compañeros que estamos en búsqueda de ese aval tenemos del 27 de junio al 27 de julio para que todo esté verdaderamente bien el tema sobre los avales ¿y con qué candidato a la alcaldía en la actualidad precandidato se iría? pues en este momento en la actualidad el candidato John Jairo Gómez Aguirre me llamó porque pues él conoce el impacto que hemos tenido en la parte social entonces es que hasta el momento no sabe por qué partido político iría su aspiración en este momento no porque estamos trabajando sobre aquello pero si quiero enfocar la parte en lo social en el impacto social que necesita que necesitamos crear esas esas microempresas pequeñas traer esas empresas para Tuluá pero que no les cobren impuestos para que podamos verdaderamente darle trabajo a esas personas que necesitan bueno Mauricio en un minuto vamos a explicarle a nuestros televidentes de ese proyecto que usted busca para que no sea tan engorroso este proceso con el departamento de movilidad hay gente que de pronto no tiene como cancelar su seguro la revisión tecnomecánica precisamente que busca ese proyecto ese proyecto busca verdaderamente poder traer sobre sobre una familia usted sabe que las motos son de pronto sustento para cada familia hay veces dejan de pagar de pronto el seguro social la revisión tecnomecánica y dejan de pagar de pronto un recibo de luz quien sabe o poder meter a los niños a un colegio poder llegar Tuluá crecido y se necesita esa moto se necesita verdaderamente ese sustento entonces la idea es verdaderamente que a través del fondo privado o una empresa como Tuluá que es del gobierno poder de pronto descentralizar pero poder que a través de esos entes se pueda llegar a un proyecto como este incluso nos está recordando el padre Jesús Emilio Velázquez que en ese momento hay una entidad como década donde la gente puede adquirir el SOA muchas entidades que le dan facilidad de pago a las personas que como dice bien Mauricio pues a veces dejan hasta ahí comer por comprar el seguro la revisión porque están elevadísimos en sus costos y finalmente pues no tienen con qué llevar el sustento a su hogar bueno es un tema para analizar y ojalá que se pueda realizar pues Mauricio muchas gracias y ojalá usted sea concejal de Tuluá porque es que usted tiene un trabajo bien bonito ojalá ojalá la gente le pueda conocer un poco más en redes sociales como lo encuentran Carlos Mauricio Ramírez en el Facebook Carlos Mauricio Ramírez Carlos Mauricio Ramírez algún eslogan algún lema que tenga de la campaña no Carlos Mauricio Ramírez lo tengo en este momento bueno a Carlos Mauricio muchas gracias por acompañarnos en la campaña lo esperamos nuevamente muchas gracias Marcela muchas gracias William y muchas gracias a Tuluro y a Marta Cabrera muchas gracias bueno y a nuestros televidentes una pausa y ya regresamos con más en la campana Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra-venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización Mónaco en San Pedro urbanización Ciudad Jardín en San Pedro urbanización Mónaco en Bugalagrande urbanización Mónaco en Tuluá urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en Tuluá mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroba inversionesmonaco.com seguimos en la campana el programa de televisión regional que cada día enciende más televisores por algo será que bueno estar compartiendo esta mesa de trabajo con el padre Jesús Emilio Velázquez guardó la sotana pero le siguen llamando padre cordial saludo padre muchas gracias William buenas noches para ti buenas noches Marcela a Harold a todo el equipo de CNS de Europroducciones mi casa yo trabajé mucho tiempo acá y todavía considero este sitio como mi casa y como mi sitio de trabajo a ver lo que pasa es que esa chapa es como duro quitarla 24 años de ministerio sacerdotal 18 de los cuales trabajados arduamente en Tuluá pues hizo que mucha gente me reconociera como padre y que todavía me digan padre pero pues a mí no me disgusta incluso hasta me da risa porque a veces voy con mi esposa tomados de la mano abrazados padre como está como le va mucho gusto de pronto mi esposa padre la bendición de una la bendición entonces es bien bonita el cambio que se dio en mi vida ha sido una experiencia muy interesante y de esa experiencia de sacerdote a padre de familia como se siente super bien William yo creo que que ha sido una experiencia muy bonita en mi vida incluso yo la comparto con compañeros sacerdotes que les digo mire yo ahorita estoy viviendo una etapa maravillosa en mi vida estoy enamorado estoy acompañado me siento muy bien con la persona que Dios puso en mi camino para que hoy fuera mi esposa estoy en paz con Dios me casé por la iglesia con la bendición de Dios de suerte que no tengo ningún pero estoy muy tranquilo estoy muy contento vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que le enfoque la mano a nuestro padre a nuestro invitado porque él se casó bien lo ha dicho se casó y portó la argolla de matrimonio con mucho cariño y con mucho orgullo precisamente padre mire usted acaba de decir me siento acompañado siendo sacerdote se sentía solo mira Marcela que cuando Alberto Linero se retiró del ministerio que él a través de la emisora dijo pues que se retiraba esgrimió una una inquietud y es la soledad sacerdotal y es absolutamente cierto o sea uno tiene mucha gente alrededor 10, 15, 20 mil personas en una parroquia por ejemplo en Bosque de Maracaibo pero cuando llegas a tu casa estás solo cuatro paredes y un techo como dice por hacer una canción y estás absolutamente solo y te enfermas de noche y estás solo y llegas a comer solo y a desayunar solo y a almorzar solo y llegó un momento en el que en el que esa soledad me iba a matar porque si yo no eso no se puede o sea muy complicado el tema de la soledad muy complicado el tema del celibato en la actualidad de hoy y en el mundo de hoy donde pues hay tantas situaciones de tipo sexual y todas estas cosas donde la mujer es supremamente especial donde es una compañía para el hombre y a mí ese tema del celibato siempre me me dificultó mucho y cuando se empieza el sacerdocio no les crean conciencia sobre esto no les advierten lo difícil que es ser padre en esta sociedad no voy a utilizar la expresión que le dije al compañero sacerdote yo me comunico mucho con un profesor mío del seminario y le digo mira Gilberto el celibato teológicamente es muy bien estructurado pero es muy barraco para cumplir es muy duro para cumplir y ese fue mi talón de Aquiles o sea vivir el tema del celibato y vivir el tema de la castidad hoy es muy complejo es muy difícil y entonces yo quiero ser honesto conmigo mismo honesto con la iglesia porque yo amo mucho mi iglesia sigo siendo católico apostólico y romano y amo mucho mi iglesia yo todos los días hago un mensaje referente al evangelio y lo tiro por el whatsapp a todos mis contactos y yo sigo siendo sacerdote hasta que la muerte hasta que el señor me llame en la muerte pero ya no lo ejerzo ya no ejerzo el ministerio ejerzo mi vida cristiana hoy mi vida católica en otra manera que es a través de mi vida matrimonial con una esposa que adoro con toda mi alma con Manuela que es la hija de ella que con la cual convivimos y es una niña supremamente especial para mí estamos iniciando las diligencias para asumirla como mi hija para adoptarla como mi hija y bueno y ha sido una una dimensión muy bonita de sentirme acompañado de verdad además porque también va ligado a la docencia algo que nunca ha logrado desprender de su ser claro yo ahorita estoy ejerciendo la docencia pues más en la parte directiva bueno también la estoy ejerciendo en un instituto acá en Tuluá y estoy como coordinador en el colegio occidente y también ejerciendo la parte de psicología en la en talento humano en una empresa de Tuluá trabajando por todas partes por el bienestar de la familia y por el trabajo comunitario que sigo realizando de todas maneras padre que decirle hoy a aquellos tulueños que cuando conocieron de su noticia lo juzgaron lo señalaron inclusive se atrevieron a decir está pecando por Dios cuando decidió entregarle su vida a Dios y hoy decide entregársela a una mujer que decirle a eso le cuento que a diferencia de Alberto Linero yo después vi los comentarios que le hicieron a Alberto le tiraron muy duro a mí no o sea conmigo la gente fue supremamente benévola conmigo la gente los comentarios que hicieron a través del del facebook en los diferentes medios que me entrevistaron fueron comentarios supremamente positivos donde me animaban ánimo chucho ánimo ánimo padre chucho ánimo Jesús Emilio vamos para adelante te felicito por la decisión muy honesto de tu parte pero no faltó el que también le echó su puya seguramente que no faltó el que me de pronto entendible de pronto hay un tradicionalismo muy grande en la iglesia todavía de que pues el sacerdote tiene que estar ahí solito en su ambiente respetable yo lo hice durante 24 años que viví intensamente en mi ministerio sacerdotal que trabajé mucho por las comunidades en Bosque de Maracaibo hice la parroquia Bosque de Maracaibo en la urbanización La Paz hice una sala de velación en Caicedonia o sea trabajé mucho por las comunidades la playita sectores muy vulnerables y me tocó en la Santa Cruz por ejemplo ser párroco muy poco tiempo pero también algo se hizo en la Santa Cruz de suerte que mucho trabajo social y la gente se sigue acostumbrando a que el sacerdote está ahí pero me siguen viendo muchas veces como padre también para un consejo una orientación que se pueda dar y le sigue mencionando padre Chucho bueno vámonos un poco atrás en su cepillo Velázquez en qué momento y en esa actitud honesta que usted menciona en qué momento dijo ay Dios mío me estoy enamorando de esta mujer en qué instante usted toma esa determinación Dios mío tengo que determinar si sigo con la iglesia o en una actitud honesta le voy a decir a la comunidad me estoy enamorando de una mujer y a eso añádale la conoció en la iglesia padre ¿dónde la conoció? ¿en qué espacio? bueno el caso fue que ella fue un día a la parroquia de San Judas a pedirme una orientación estaba en una situación muy compleja charlamos mucho rato lloró un rato dialogamos compartimos y a los días ella cumplió años su hija estábamos en la novena de navidad ya cumple años en diciembre estábamos en la novena de navidad la niña me dijo padre mi mamá está cumpliendo años le cantamos el happy bird le dio un besito pues como siempre lo hacía con los que estaban cumpliendo años y empezamos a charlar empezamos a compartir empezamos a salir los tres con la niña y a compartir muchas cosas muy bonitas y con relación a lo que a lo que dice William el año 2017 y los cuatro primeros meses del año pasado fueron para mí años muy difíciles 16 meses en los que yo compartí dos verbos el verbo orar y el verbo llorar yo lloré mucho la decisión yo le pedía mucho a Dios a mí me tomaba una o dos de la mañana arrodillado en mi pieza con una camándola en la mano diciéndole a Dios señor ilumíname en la decisión que tengo que tomar porque son veintipico de años en el ministerio y no es fácil entender el tema de retirarme o no retirarme con Diana había una relación muy bonita que oficializamos un noviazgo después de que yo me retiré pero ya habíamos compartido muchas cosas ya nos conocíamos muy bien en muchas cosas ya habíamos dialogado muchas cosas de tema de familia de tema hijos de tema hogar de tema vida cristiana es una mujer muy católica también de suerte que no fue sino como fortalecer un poquitico esa parte afectiva y ya decirle a todo el mundo tengo mi novia y me quiero casar y entonces empezamos el trámite de la dispensa que eso fue para mí una manifestación de Dios porque la dispensa se demora más o menos un año y la mía se demoró cuatro meses o sea Dios definitivamente me fue mostrando el camino a través de mi oración y a través de orientación de compañeros sacerdotes con los cuales hablé con los cuales compartí esta experiencia y bueno yo quiero ser honesto con Dios y honesto conmigo mismo y quiero tomar otra decisión en mi vida bueno padre usted sueña con aquello que se ha analizado mucho pero pues que sabemos que podrá ser una decisión bien difícil es que los sacerdotes sigan ejerciendo como sacerdotes pero tengan su vida familiar eso es una cosa que hemos hablado mucho con Diana o sea si a mí el Papa me da la autorización de volver al ministerio casado con ella yo vuelvo porque es que yo nunca me retiré del ministerio porque estaba aburrido o sea yo amo mi ministerio sacerdotal y yo sigo amando mi ministerio sacerdotal ¿y usted cree que eso puede llegar a ser posible? yo sí creo yo aspiro que sí lo que pasa es que la iglesia todavía a nivel de Roma sigue siendo muy conservadora en muchas cosas y estamos hablando de la iglesia católica exacto y no va a ser tan sencillo que se dé pero el Papa Francisco sí está convencido de eso el Papa Francisco yo tuve la oportunidad de dialogar con un sacerdote argentino que lo tuvo muy cercano a él cuando era arzobispo en Buenos Aires y él decía la iglesia tiene que cambiar en ese sentido y es bueno permitirle a los sacerdotes que en un momento determinado puedan contraer matrimonio yo sigo el twitter del Papa todos los días veo el mensaje que el Papa saca y yo con mucha frecuencia se lo retuiteo y le digo su santidad por favor permita que los sacerdotes que hemos pedido la dispensa que hemos formado un hogar volvamos al ministerio porque yo sé que es el consenso de muchos sacerdotes que quisiera ejercerlo ya con su esposa y con sus hijos bueno hay que entrar a revisar desde la parte católica desde los valores dentro de esa doctrina que se maneja desde la misma institución pues si es posible que un sacerdote tenga su vida familiar y la pueda ejercer incluso hagamos una aclaración el celibato no es opción del evangelio o sea San Pablo lo recomienda pero no lo obliga porque incluso los apóstoles eran casados entonces fue después la iglesia tres o cuatro siglos después que la iglesia ya empezó a imponer el tema del celibato pero no es bíblico bueno padre Chucho el campanazo una noche para quien ya para ir finalizando uno o dos o tres los que quieran los tres o entonces tres uno primer campanazo una cosa que me preocupa mucho y hago relación a lo que decía mi antecesor el tema del tránsito en Tuluá pero no por las multas de tránsito porque igual uno tiene que aportar el SOAT y tiene que aportar los papeles es la indisciplina que tenemos nosotros en Tuluá frente al tránsito yo me tomé el trabajo en estos días de andar con una agendita parecida que tiene William y tomarme el trabajo de apuntar las placas de las motos que se pasaban los semáforos en rojo en cuatro semáforos apunté 26 placas en cuatro semáforos de la transversal 12 26 placas eso es el colmo o sea entonces a mí me parece que tenemos que ser más obedientes en el tema de poder nosotros vivir en convivencia y uno de esos elementos respeta la norma de tránsito bueno y el siguiente segundo campanazo para mi iglesia católica que la amo mucho que sigo pensando mucho en ella que sigo orando por mis hermanos sacerdotes que los sigo acompañando en la eucaristía voy a misa comunico oriente con mi esposa con la niña con mi familia y que sea el señor quien vaya iluminando la iglesia para que en un momento determinado pueda tomar la decisión de que en algún momento de la vida los sacerdotes nos podamos casar y podamos seguir con el hogar que hemos formado y el tercer campanazo por las elecciones en Tuluá que ojalá sean en paz que ojalá este proceso que está iniciando de elegir concejales diputados gobernador y alcalde en Tuluá sea una posibilidad de que vivamos en paz y de que busquemos más que el bien personal el bien de nuestra ciudad y el bien de nuestro departamento del Valle del Cauca pues que mejor que esta celebración del día del padre con una persona que esta es la segunda celebración o la primera la que va a tener la segunda la segunda ya porque pues ya tenía a mi hija Manuela al lado y y ahora la segunda ya esperando bebé extraordinario una primicia un campanazo oiga sí cuántos meses tiene bueno campana campana felicitaciones campana sobre el bebé estamos esperando cuántos meses tienes esposa tenemos 10 semanas de embarazo bueno felicitaciones nos encanta que lo celebre este fin de semana con todo lo que muy contento de verdad y para mí ha sido una experiencia muy linda yo me arrodillo todas las noches en el piso le descubro el vientre a mi esposa y empiezo a darle corriente al bebé a reírme con él a contarle chistes a leerle libros a contarle lo que hice en el día y a rezar me rezo con el bebé y cómo se va a llamar si es niño juan diego y si es niña gabriela muy bien la verdad nos alegra mucho esta noticia primicia en la campana muchas gracias padre realmente por acompañarnos usted es un ser una persona a quien queremos mucho lo respetamos muchísimo por todo lo que ha hecho en el municipio de Tule por esa imagen que ha logrado sostener a lo largo de muchos años y además psicólogo hay muchos temas con el que podemos tratar con el padre Jesús Emilio Velázquez y por supuesto muchos temas porque además psicólogo orientador educativo docente y ahora padre de familia se va a estrenar de un padre de familia oiga pero por último a usted no le ha picado el tema el otro día le decían que si usted pronto podría ser candidato a la alcaldía a ver William yo vengo haciendo política desde que tenía 7 años muy bien con el partido conservador en Antioquia trabajando con Álvaro Gómez Hurtado con Belisario Betancur con Jote Filio Valderrama con toda una serie de personajes políticos y a mi el tema de la política siempre me ha gustado no se extraña que de pronto por ahí algún día brote alguna situación política venga a preguntarme como candidato a alguna cosa pero por favor lo esperamos claro segunda chiva segunda chiva segunda chiva pues padre muchísimas gracias y muchos temas para hablar con él una feliz noche muchas gracias a ustedes felicitaciones en el día del padre una feliz noche para todos y que Dios los bendiga igualmente nos vamos nos vamos a celebrar con responsabilidad con mucho amor durante este fin de semana un saludo muy especial para todos sus padres hermosos que hacen una magnífica labor y a quienes no la hacen por favor ya es el momento de que se pongan los pantalones asuman su rol como padre y empiecen a celebrar también el día del padre y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena feliz fin de semana